...punto de la frontera en los límites entre el estado venezolano del Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander está nuestro enviado especial Jefferson Beltrán. A la zona llegará en pocas horas un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de conocer de primera mano la dramática situación de los colombianos deportados por el régimen de Nicolás Maduro. Jefferson, buenas tardes. ¿Cuál es la agenda que tendrá esta delegación durante su visita a territorio colombiano? Karen, muy buenas tardes para ti, para Laura, para todos los televidentes de NTN24 en todo el continente americano. Ese es el hecho más importante hoy en la frontera entre Colombia y Venezuela. La remetida diplomática que ha emprendido el presidente Juan Manuel Santos entrega un nuevo fruto y es el que tiene que ver con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estará acá en la zona fronteriza sobre las 2 de la tarde hora de Colombia. Estarán aterrizando en el aeropuerto, luego se dirigirán a una reunión privada que sostendrán con el defensor del pueblo Armando Tálora, quien nos estará acompañando en contados segundos. Y luego de eso tendrán un recorrido por algunos albergues en los que ellos palparán de manera directa cómo es esta crisis humanitaria. Estos delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitarán este puente limítrofe el día de hoy y el día de mañana para conocer directamente cómo sufren esta situación, los cerca de 20 mil deportados y expulsados que ha dejado esta decisión del presidente Nicolás Maduro de sacar de su país a un conjunto de colombianos. Precisamente sobre este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Emilio Álvarez Icaza, quien es el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A este espacio periodístico le entregó la explicación de lo que será este recorrido en territorio colombiano. Estaremos en la región para ver directamente qué sucede en términos de los deportados, de los desplazados. La Comisión ya ha manifestado su preocupación por esta situación y es una metodología que obedece en condiciones de emergencia. Es una solicitud que ha hecho la Comisión para visitar Colombia. También ha hecho esta solicitud para visitar Venezuela. No hemos recibido el beneplástico de Venezuela, sí lo recibimos de Colombia y eso nos lleva entonces a que por ahora la visita solo se hará del lado colombiano. En NTN24 están los protagonistas de la noticia. Hoy a propósito de lo que hablaba al comienzo de este directo, de este paso en vivo que estamos haciendo desde el puente fronterizo entre Colombia y Venezuela, me acompaña el defensor del pueblo de Colombia, quien hoy tendrá una reunión. Bueno, hará parte de los dirigentes colombianos que expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación que enfrentan los deportados en Colombia. Señor Armando Talor, bienvenido a NTN24. ¿Y en qué consiste esta visita que van a realizar los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, muy buenas tardes. Con ocasión de las quejas que han presentado algunas instituciones del gobierno nacional, entre ellas la Defensoría del Pueblo como institución del Estado que vela por los derechos humanos, acudimos a la Comisión Interamericana de Washington y se pidieron unas medidas cautelares. Adicionalmente se planteó una visita de verificación por parte de los representantes de esa comisión, visita que se inicia el día de hoy aquí en Cúcuta y con quienes tendremos la oportunidad de presentarles y socializarles las diferentes quejas que los colombianos que han sido deportados irregularmente, violándoles sus derechos, podemos a ellos explicarles de manera detenida esas diferentes quejas que describen la forma violatoria de los derechos humanos, insisto, de que fueron víctimas. ¿Cuáles cifras entregará usted? Hay varias cifras, hay unas cifras oficiales que son los colombianos que han retornado a Colombia deportados que son 1097 y hay más de 15 mil que han sido retornados de manera forzada por el asedio, por el maltrato, por la intimidación de que han sido víctimas y no les ha quedado otra alternativa que retornar a nuestro país. Y adicionalmente hay otras cifras que son de ese número global quienes han acudido a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo a presentar quejas no tanto de los deportados formalmente, sino de los retornados forzadamente. Hay 1.748 quejas, quejas que hacen referencia a maltrato físico, hacen referencia a la destrucción e incautación irregular de documentos, hacen referencia al derribamiento de sus propiedades, de sus inmuebles, hacen referencia a la incautación o el impedimento de poder trasladar sus bienes y enseres, sus bienes muebles, hay hasta quejas de abuso sexual, en fin, todo ese universo de delitos que han cometido esas autoridades venezolanas que son las que nosotros estamos planteando en las diferentes quejas. Señor Defensor, esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué objetivo tiene por parte de la Defensoría? ¿Ustedes esperan que le impongan medidas cautelares a estas personas, medidas de protección? Sí, lo que nosotros estamos planteando es, primero, que nosotros reconocemos la autoridad venezolana, reconocemos la soberanía venezolana en su territorio, pero que la normatividad de ese mismo país está flagrantemente desconocida por esas autoridades. Me refiero a la ley de inmigración, ley de inmigración que trae un debido proceso, que trae una notificación, que trae una audiencia verbal, que trae la posible interposición de recursos, en fin, todos esos mecanismos procesales que trae la misma normatividad venezolana, en su ley 37.944, ha sido abiertamente desconocida, de la cual han sido víctimas los colombianos. Lo que estamos planteando es que organismos tan importantes como la Comisión Interamericana profieran unas medidas cautelares donde se le prohíbe a Venezuela seguir deportando en esas condiciones y se respete a los colombianos el debido proceso. Señor Armando Talora, defensor del pueblo de Colombia, yo le agradezco estas declaraciones que nos están entregando. El defensor del pueblo de Colombia estará en una reunión con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitarán este lugar, el puente fronterizo entre Colombia y Venezuela, donde, según la ONU, cerca de 20.000 personas han sido deportadas y expulsadas desde territorio venezolano. Regreso a los estudios centrales de NTN24, más adelante más información desde el puente internacional Simón Bolívar.